La ciudad de Huamuchil es la cabecera municipal de uno de los municipios más jóvenes del estado de Sinaloa. Guamuchil está localizada a 102 kilómetros al norte de Culiacán y 98 kilómetros al sur de Los Mochis. Este poblado aproximadamente cuenta con 100 mil habitantes. Entre los puntos más importantes para sus visitantes podemos señalar las áreas de interés arqueológicas cercanas al cerro de Mochomos y Terreros. Sus construcciones coloniales, su artesanía y actividades deportivas de caza y pesca que se pueden practicar en la presa Eustaquio-Buelna. Aquí la mayoría de sus habitantes viven del comercio y la siembra como el maíz, frijol, trigo, sorgo, sudán y sandía. Un saludo para la gente de Riverside, de Huamuchil, Sinaloa. Un saludo para la gente de Guamuchil, Sinaloa, para Estados Unidos, a Los Ángeles, California, a mi hermana Dulce y a mi hermano Gustavo. Y no podía faltar el museo de ese gran actor y cantante. Me estoy refiriendo a Pedro Infante, uno de los destacados del cine mexicano. Guamuchil, Sinaloa, 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 Sinaloa. Guamuchil te invita a que recorra sus calles por donde vivió el ídolo de México. Guamuchil, Sinaloa, 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 Sinaloa. Gracias.